La Revisión de Noticias La Revisión de Noticias La Revisión de Noticias La Revisión de Noticias En el mes de septiembre teníamos el crudo, el barril a ciento y tanto dólares el barril y hoy día está a 75 pesos. Por lo tanto, el gobierno no debe mentirle a la gente, debe decirle que lo que ha bajado hoy día es el precio internacional del crudo. La manifestación de los colectiveros provocó gran congestión en las calles de la ciudad y demora en el transporte de quienes diariamente viajan a Santa Cruz desde localidades y comunas aledañas para asistir a sus trabajos. Y a todas las personas que nos ven, pedirles disculpas, en el caso de la gente nuestra, de nuestros usuarios, que entiendan la situación nuestra, que es grave, y no está, lo único que está haciendo esto es llevarnos a una crisis de desempleo en Chile. También quiero agradecer fuertemente el despliegue policial que hemos tenido, la buena voluntad de Carabineo, porque eso hay que merecerlo y destacarlo. Hoy día nosotros hemos hecho una protesta pasiva y también nosotros nos debemos agradecer a las autoridades que nos han dado todas las facilidades para llegar a cabo una mañana tranquila, pasiva, como debe ser de personas civilizadas como nuestro gremio. A través de la siguiente nota, el encargado de Cultura de la Municipalidad de Santa Cruz, Luis Valdés, nos informa acerca de varios concursos que han abierto sus postulaciones. El Departamento de Cultura de la Municipalidad de Santa Cruz realizó un llamado a todas las compañías de teatro del país a presentar sus propuestas escénicas para el primer concurso nacional de comedia teatral, que se realizará del 4 al 7 de febrero de 2015. Al evento podrán postular compañías de teatro de todo el país, donde a lo menos el 50% de sus integrantes tengan nacionalidad chilena, excluyendo a su equipo técnico. Las obras postulantes deben ser comedias teatrales y aptas para todo público. No sé si recuerdan, el año pasado hubo un gran festival de teatro callejero, es en esta misma sintonía, en esta misma lógica, queremos teatro para el verano nuevamente, pero esta vez con un concurso. Así que los que sepan de compañías que quisieran participar, también pueden tener más información en el Facebook Cultura Santa Cruz o en la misma página www.municipalidadsantacruz.cl El plazo de postulación estará abierto hasta el próximo 15 de diciembre y el resultado de los seis montajes que serán elegidos para participar del festival serán publicados a través de la misma plataforma de internet el viernes 4 de enero. El primer concurso nacional de comedia teatral premiará con 800 mil pesos al mejor montaje y con 100 mil al mejor actor y la mejor actriz del certamen. Casino de Colchagua desarrolló un simulacro de incendios. Los invito a que veamos la siguiente nota. El casino de Colchagua realizó el pasado miércoles un simulacro de incendio en el cual participaron personal de carabineros, la policía de investigaciones y bomberos de Santa Cruz, Isla de Yaquil y Cunaco. Como es tradicional, nosotros todos los años hacemos un simulacro general de emergencia, cierto, donde además invitamos a participar al carabineros, a bomberos, al SAMU, a la PDI y eso es una práctica permanente nuestra. Nuestra oferta de entretención tiene como uno de los pilares fundamental la seguridad del cliente, cierto, tanto para emergencias que puedan ser como incendios u otro tipo de eventualidades, como la seguridad de nuestros clientes dentro del casino. Estamos con una cantidad de visitas cercanas a las 15 mil personas mensualmente, por lo que nosotros, como parte fundamental de nuestra preparación, es asegurar, como bien dicho, la seguridad de todos los clientes y de la gente que trabaja con nosotros. Así que muy satisfecho con el ejercicio de hoy día y esperando que solo quede en un ejercicio, cierto, pero que con la confianza de que si llega a pasar alguna cosa, nosotros como equipo y el resto de las unidades que conforman la seguridad de la ciudad, estamos en coordinación prácticamente perfecta, así que satisfecho y absolutamente contento de lo que pasó hoy día. La actividad simuló una inflamación en oficinas del segundo piso y la cocina del establecimiento, donde habrían quedado tres personas heridas. Que los tiempos de respuesta para nosotros es primordial. Así lo vimos el día de hoy, así lo sentimos el día de hoy. Fue un trabajo bastante coordinado con las compañías que llegaron acá al lugar de la emergencia, que es la primera compañía de Santa Cruz, la sexta compañía de Isla de Yaquil y la quinta compañía de Cunaco. Fue un trabajo bastante coordinado con los equipos de emergencia, con el equipo de seguridad, con la brigada de incendios del casino Colchagua. Estamos bastante conformes por el tiempo, por la respuesta, por el trabajo desarrollado en esta oportunidad y además por todo el trabajo que se pudo señalar, se pudo ver más bien en el interior de este recinto, que obviamente el día de mañana y ojalá que no suceda, pueda existir alguna emergencia de mayor complejidad. Tiene que existir una coordinación primordial, tanto acá de los encargados de seguridad, acá del casino, conjuntamente con un carabinero, la policía de investigaciones, bomberos, personal acá de los hospitales de nuestra comuna y hospitales cercanos, cosa de poder brindar en un tiempo inmediato una respuesta, verá cualquier requerimiento que se suscite acá en el interior de la dependencia del casino. La simulación también tuvo la presencia de una persona que habría ingresado al casino intentando robar dinero de la bóveda, por lo que personal de la PDI detuvo al individuo. Nuestra labor es siempre apoyar a las demás instituciones y ser una policía presente. De hecho, en el ejercicio hubo una supuesta detención de un sujeto que estaba cometiendo un ilícito al interior del casino. Y esto nos sirve mucho, es muy bueno, ya que nos sirve para medirnos, no solo a nosotros, sino a las demás instituciones, nuestro tiempo de respuesta. Y como quedó demostrado, ha sido excelente, nuevamente hemos superado el tiempo de respuesta a los psicólogos anteriores, así que yo estoy muy contento y esa es la sensación que tiene en realidad todas las personas que están a cargo de su institución. Una actividad que año a año realiza el casino de Colchagua con el fin de mantener preparado al personal ante cualquier emergencia que pueda registrar el recinto. Tal como estaba previsto, bajaron las benzinas durante esta semana. Los invito a que veamos la siguiente nota que da cuenta del CERNAC y su opinión al respecto. Una muy buena noticia para El Bolsillo recibieron los automovilistas este jueves, ya que el precio por litro de benzina registró una importante reducción de hasta 67 pesos. Esto debido al anuncio realizado por el gobierno sobre la modificación de los parámetros del mecanismo de estabilización del precio de los combustibles para esta semana, argumentada por la baja sistemática que ha experimentado desde junio a la fecha el precio internacional del petróleo que ha caído de 115 a 77 dólares por barril. Esta es una materia que nos ha tomado un análisis exhaustivo y que creemos que esta es una muy buena noticia para Chile, especialmente para todos aquellos consumidores que semana a semana llenan, digamos, su auto con benzina. Entregamos esta noticia sobre las benzinas y quiero destacar esto porque tenemos la certeza que debemos apoyar a la clase media con cosas concretas que hagan que la vida sea un poco mejor para todos nosotros. Fue así como el valor del precio de combustible se experimentó una baja de 56,9 pesos en la gasolina de 93 octanos y 67,9 en el caso de la gasolina de 97, mientras que la mezcla de 95 octanos cayó en torno a los 62,4 pesos por litro y por su parte el petróleo diésel registró una reducción de 8,1 pesos por litro. En Santa Cruz la reducción del precio de los combustibles se vio reflejada solo a partir de las 15 horas del jueves. La razón del cambio de precio a las 3 es más que nada porque en esta estación siempre los precios se suben y se bajan en un cambio de turno y es en este caso a las 3 de la tarde. No lo hacemos en la mañana porque si no sería a las 7 y el trabajo lo hago yo y yo a las 7 de la mañana no estoy acá más que nada. Esa es la razón por qué hoy día se bajó a las 3 de la tarde. Deberían eliminar el específico, ¿no cree usted? O sea, para usted está más que bajen la benzina? No, está más, es poca la baja, por eso le digo yo. ¿Esto esperaba que sea más baja? Debería ser más baja, el precio más caro en el mundo de la benzina en Chile. Y siendo parte productor de combustibles, que no es mucho, pero igual aminora los costos. Que la benzina, digamos la benzina bajó 60 y algo y el petróleo fueron 8 pesos y fracción, creo que fue muy poco el petróleo, petróleo, petróleo todos los días, día por medio estamos cargando acá, así que el petróleo es el fuerte de nosotros, es la piedra, el zapato. Así que ojalá, no sé, en los días posteriores bajar un poquito más. Bueno, ya es alta la sinvergüenzura ya con el combustible, con los impuestos, suben los impuestos, suben y siguen, o sea, los siguen robando, como se puede decir. Una reducción del MEPCO que ayuda significativamente al presupuesto familiar mensual, pero que según aclaró la autoridad, se aplicó solo por esta semana, ya que en las siguientes se volverá a utilizar la banda habitual de 5 pesos como máxima variación. Y en otras informaciones, la Intendenta Morín Contreras participó de la reunión de intendentes encabezada por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Todo esto en el Palacio de la Moneda. La Presidenta Michelle Bachelet encabezó el Consejo de Intendentes que se electó en el Salón O'Higgins de la Moneda, cita en la que se abordaron los desafíos locales junto con la ejecución del presupuesto regional. En el encuentro participaron además el Ministro del Interior, los subsecretarios del Interior, de Desarrollo Regional y Administrativo, de Prevención del Delito y de Educación. En la cita estuvo presente la Intendenta O'Higgins, Morín Contreras, quien comentó los pormenores de la reunión. Hoy día estuvimos con la Presidenta, el Ministro del Interior y el subsecretario también del Interior y Desarrollo Regional para poder analizar los énfasis de lo que significa trabajar más, ser más eficiente, ver nuestra agenda de gobierno en estos últimos dos meses del año, además de la programación de las inversiones y de qué forma vamos a colaborar nosotros en nuestro trabajo como líderes regionales en el desarrollo de cada uno de nuestros territorios. Todos hicieron el mismo llamado, de que aquí tenemos que acelerar el tranco para trabajar en terreno con todos los sectores, público, privado, con el objeto de que se note que el gobierno está trabajando fuertemente con la gente. Asimismo, la máxima autoridad regional explicó los trabajos que se vienen para la zona de O'Higgins. Nos vamos con tareas importantes para sociabilizar con nuestro gabinete, con todos nuestros seremis y directores de servicio, los desafíos en el caso particular de nuestra región respecto a la universidad, a las temáticas de salud y por sobre todo a planificar de manera certera de qué manera vamos a garantizar que la inversión pública nosotros en el año 2015 la comencemos en el mes de enero. En la reunión no estuvieron presentes al intendente de la región del Bío Bío, Rodrigo Díaz, quien asistió al funeral del carabineros muerto en la provincia de Arauco, y el representante de la región metropolitana Claudio Rego, quien viajó a España a un encuentro internacional. Y seguimos con noticias desde la intendencia, ya que la máxima autoridad de la región hace un llamado a participar en el 2% de cultura y arte. Quiero contarles que a partir de esta semana en nuestro sitio web www.dellibertador.web.cl están ya puestas a disposición las bases para que ustedes puedan participar, ustedes organizaciones comunitarias, privadas, públicas, puedan participar en el 2% de cultura y de deporte. Durante este año lamentablemente no habíamos tenido la posibilidad de poner estos recursos a disposición, por lo tanto hoy día quiero contarles que vamos a hacer el máximo de difusión para que ustedes puedan participar y opten a recursos que son tan importantes para la comunidad, para desarrollar distintas temáticas deportivas y culturales. Así que siéntanse convocados, los invitamos a que se acerquen a nuestras oficinas a conocer el formato de estas bases de visitación. Algo muy importante, si ustedes han recibido fondos en el pasado y aún no los rinden, es imprescindible que puedan contarnos en qué ocuparon los recursos anteriores para poder postular a este. Un gran llamado para que en toda la región postulen al fondo del 2% de cultura y de deporte. Y en la siguiente nota veamos cómo la empresa particular Chile Enter entrega un aporte a Zubel. Seis equipos computacionales entregó la Fundación Chile Enter al Círculo Social Zubel de Rancagua, con el objetivo de implementar una sala de alfabetización digital para adultos mayores. La entrega estuvo encabezada por el presidente del área sociocultural de la presidencia, Sebastián Dávalos Bachelet, junto a la directora ejecutiva de la Fundación Chile Enter, Irina Reyes, y la intendenta Morín Contreras. Entonces, vinimos a hacer una donación por parte de la Fundación Chile Enter, que consiste justamente en computadores para que la gente del círculo, los beneficiarios del círculo, básicamente de la tercera edad, pueda disminuir la brecha digital gracias justamente a esta entrega de tecnología. Para nosotros como gobierno regional nos encontramos muy contentos y satisfechos de que ellos hayan sido escogidos nuevamente para este comodato, porque nos encontramos con una agrupación que es muy activa dentro de Rancagua, que ha sido capaz de recuperar las raíces y de pensar que el patrimonio de la humanidad, llamado SUBEL, no es solo una temática para la historia, sino de que la hacen carne cada vez que se reúnen aquí, todos los días del año, con distintas actividades. Una de las líneas que tiene la Fundación es entregar tecnología a los adultos mayores y a las organizaciones sociales. El círculo de SUBEL cumplía estos dos requisitos y, por tanto, nosotros lo que hicimos fue potenciar el laboratorio. Todo este laboratorio donde estamos en este minuto está formado con computadores de la Fundación. Entregamos previamente seis, ahora seis, hacen doce computadores para que ellos puedan iniciar unos mayores turnos en sus talleres de alfabetización digital. El círculo social cuenta con casi 30 años de existencia y ha trabajado para mantener y transmitir el legado del campamento minero SUBEL. Con esta entrega de computadores, la organización podrá aumentar sus cursos de alfabetización dirigidos especialmente a sus socios. Estamos muy contentos, ¿por qué? Porque teníamos lista de espera para capacitar adultos mayores y ahora ya tenemos el doble. Así que para nosotros es un maná que llega del cielo y poder capacitar a la gente. Nosotros somos casi la mayoría adultos mayores y necesitamos comunicación. Posteriormente, Sebastián Dávalos y la Fundación Chilenter se dirigieron hasta San Fernando, donde hicieron entrega de 10 computadores a la Unión Comunal del Adulto Mayor de esa ciudad. Y en la siguiente nota veamos cómo la Ministra de Desarrollo Social visitó la sexta región, en especial la comuna de Rengo, donde entregó importantes anuncios. En la sede de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Rengo, la Ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, oficializó la construcción de un establecimiento de larga estadía para adultos mayores en dicha comuna, una de las 56 medidas de los primeros 100 días del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. En la oportunidad, la Ministra estuvo acompañada por la Intendenta Morín Contreras, la Gobernadora de Cachapual, Miren Chubeitía, y el Alcalde de Rengo, Carlos Soto. Uno de los 16 centros que contribuiremos durante el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que tendrá una disposición para uso el 2017 ya, y que adicionalmente significará la cobertura y la posibilidad de atender a 70 adultos mayores que requieren cuidados especiales. Estos son el EAM, centros de larga estadía, que tienen estándares sociosanitarios elevados. Nos estamos poniendo en ese sentido metas ambiciosas porque creemos que nuestros adultos mayores requieren atención y cuidados especializados de buena calidad y hacernos cargo de esto como una política pública integral de envejecimiento saludable, digno. Yo estoy tremendamente contento porque esto no hace más que proyectar una política que dijo la Presidenta Michelle, profundizar lo que es el compromiso con adultos mayores y también transformarnos en una sociedad más responsable con los mayores. Porque si bien muchos son autovalentes, los que no son autovalentes, los que a veces la familia no puede cuidar, los que a veces no tienen familias que los acojan, no tienen redes, necesitan un apoyo del Estado. Y eso es lo que hoy vamos a tener. También en Rengo, la Ministra participó de la inauguración y habilitación del espacio público infantil en el Hospital Ricardo Valenzuela Sáez. Dicho proyecto se financió con el Fondo Concursable del Subsistema de Chile Crece Contigo, que busca favorecer el inicio y mantención de la lactancia, la estimulación, el juego y las condiciones de acompañamiento familiar en establecimientos hospitalarios del Servicio Nacional de Salud. El Hospital Ricardo Valenzuela Sáez es el primer recinto de la región que ha implementado esta iniciativa que beneficia a gestantes, niños, niñas y sus familias. El Ministerio de Desarrollo Social aquí está poniendo el empeño en que el sistema de Chile Crece Contigo se fortalezca, se amplíe de 4 a 8 años, porque creemos que las desigualdades tienen que ser combatidas desde la primera infancia. Y lo que pasa con los niños y niñas de 0 a 8 años es determinante para el resto de su vida. En el Teatro Municipal de Rengo fue la tercera actividad de la Ministra en esa comuna. Allí se reunió con más de 500 adultos mayores a quienes hizo entrega del Fondo Nacional del Adulto Mayor. El aporte busca impulsar la generación y el desarrollo de capacidades de autogestión, autonomía e independencia de los adultos mayores. En la región de O'Higgins, las organizaciones de adultos mayores se adjudicaron 248 proyectos con un monto de 217 millones de pesos. Es el ejercicio de sus derechos, la posibilidad de fortalecer sus organizaciones, de viajar, de hacer proyectos de innovación, productivo. En fin, nuestros adultos mayores son cada vez más en el país y demandan una serie de requerimientos. Ya no los podemos ver como antes. Posteriormente, la Ministra se trasladó hasta la ciudad de San Fernando, donde encabezó junto a la Intendenta Morín Contreras y la Ceremia de Desarrollo Social, Claudia Díaz, el diálogo ciudadano sobre el sistema de protección social y reformas del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, al que asistieron más de 200 personas. Hemos tenido la posibilidad de escuchar distintas temáticas asociadas al sistema de protección social, a la discapacidad, a la salud. Y con algunas interrogantes hemos tomado nota. La Ministra ha podido entregar respuestas respecto a cómo la gran reforma a la educación, a la reforma tributaria se hace cargo de parte de las dificultades hoy día presentadas. Y lo que yo decía que era como gran anuncio regional, esta definición y compromiso de la Presidenta Bachelet dentro de sus primeros 100 días, la definición de un centro de larga estadía para el adulto mayor en la comuna de Rengo, lo que está implicando que habrá una capacidad para 70 adultos mayores que no están en condiciones de atenderse porque viven solos, porque ya no tienen redes ni familia, aquí podrían estar bien cuidados, bien atendidos, haciendo que su vida sea digna en su último momento sobre todos aquellos que se encuentran postrados. Fue una instancia en que ella pudo exponer, pero además la gente pudo hacer las preguntas y reflexionar sobre distintos temas, a lo que ella acogió con mucha responsabilidad en su respuesta, en ser honesta en lo que estamos haciendo, pero también muy concreta en las acciones, no compromesa, nos convocó a mucho trabajo en terreno las autoridades regionales para poder resolver todos los temas que aquí se conversaron, así que estamos súper contentos porque ha sido una jornada extensa, pero tremendamente aprovechosa tanto para ella como Ministra como para el resto del gobierno regional que estamos aquí presentes. Haremos con la Cerem y con la Intendenta, estábamos conversando, hacer un diálogo conjunto para seguir tratando los temas, porque la gente quiere ser escuchada y quiere ser más, quiere ser parte de las soluciones y tiene opinión frente a cómo deben ser cambiados los programas y cómo deben enfocarse y focalizarse en los recursos. Cabe destacar que esta es la primera visita que realiza la Ministra de Desarrollo Social a la región de Ojillas. Y eso es todo en cuanto a informaciones. Gracias por haber estado junto a nosotros. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición y en otro punto de la ciudad de Santa Cruz a través de CNC, tu canal de noticias en Colchagua. Gracias por ver el video.